La propuesta con Mariano Mazzuccelli que está con nosotros de Tandil Sport que se viene la segunda expo Tandil Sport todo lo relacionado con el deporte está en esta expo ¿Cómo estás? Bienvenido Mariano ¿Cómo estás? Gracias por la espera también No, por favor Se ha bancado también un rato, un rato largo No pasa nada Ya es la segunda edición, vos ya tenés experiencia pero me parece que de lo que fue la primera a esta va a ser un cambio importante Sí, sí, porque bueno, hicimos nuestra primera experiencia en el 2010 donde utilizamos todo el club Rivadavia y bueno, hay eventos paralelos en distintos lugares de la ciudad después en el 2013 estuvimos en Bahía Blanca en el club Allianz del Norte, el club de Manos y Nobili ahí hicimos la segunda, bueno, como es mi ciudad también jugaba un poco de local también Claro, jugaba de local Sí, pero bueno, ya habíamos intentado hacerla en otras oportunidades acá y no se daban las condiciones hoy con Tandil Sport Stadium realmente, que bueno, ya todos lo conocen se dan las condiciones y bueno, para el 9 y 10 de marzo estamos abriendo esta nueva expo ¿De qué se trata específicamente? Bueno, en realidad lo que queremos hacer es mostrar la marca deportiva de Tandil Tandil es una ciudad, cuando viene cualquiera afuera le llama la atención la cantidad de gente que hace deporte y nosotros tenemos un concepto del deporte mucho más amplio del que la mayoría tiene en el sentido que cuando hablamos de deporte se dice deportista es aquel que hace el deporte específicamente, el futbolista, el basquetbolista, el voleibolista bueno, jugador de hockey nosotros creemos que eso es mucho más amplio involucra a los espectadores, que es la familia que hacen que el deporte exista porque si no hay una familia que aporta una entrada o coopera con algo para un viaje no se podría hacer entonces, la familia acompaña y para nosotros es el espectador del deporte después hay un montón de empresas involucradas con el deporte desde una compañía de seguro que hace un seguro de AP, de accidentes personales y que por ahí no lo sabes, no lo conoces después están las empresas que fabrican algo para el deporte los clubes, los institutos, salas de baile, natatorios Hay tanto que se mueve alrededor del deporte, ¿no? Realmente te sorprende cuando te metes en la industria del deporte mucha gente vive en el deporte sin ser un deportista de élite Sí, claro Así que bueno, la idea es combinar todos esos sectores que se conozcan y si vos hoy querés saber dónde hacer hockey en Tandil y vos decís, sí, lo puedo hacer en tal club o en otro pero ¿y en qué horario? ¿y con qué profesor? ¿y cuánto sale? ¿y cuál es el objetivo de esa escuela? Entonces vos vas a ir a esta expo y vas a entrar, vas a encontrar aproximadamente unos 50 stands y vas a poder ir a hablar con cada actor de cada uno de los deportes donde le vas a poder preguntar cuál es el objetivo o todas estas cosas que recién anunciaba cuál es el costo, que no es menor un tema de costos y donde los clubes o entidades tienen la posibilidad de fidelizar con su cliente con su socio que ya tienen cautivo o con aquel que quieren captar no nos olvidemos que esta expo va a tener cuatro pantallas gigantes donde va a estar pasando todo el deporte de Tandil si querés saber algo de la historia de Tandil obviamente vamos a tener a Néstor y Paola hablando de todo eso va a haber empresas que van a convocar a distintos dirigentes de los clubes para que le puedan ofrecer o los clubes se puedan ofrecer también para brindar espacios todo lo referente a lo deportivo Bien, vamos a recordar la fecha cuándo es esto y el lugar Tandil Sport para ubicarnos bueno, tiene dos sedes pero esto va a ser en PAS 721 donde era mi club para los que recuerdan el lugar el amigo José Pedonesi ahí donde era mi club ahí va a ser la expo Sí, ahí va a ser va a ser el 9 y 10 de marzo porque esa fecha nosotros tenemos ya también en medio de que no empiezan a hacer deporte hasta mitad de marzo hasta que no se acomoden en el colegio todos los chicos la gran masa los horarios no empieza y entonces es una buena oportunidad para ir y ver a dónde puedo mandar a mi hijo Fantástico Así que invitamos a toda la familia va a haber obviamente el servicio de confitería va a haber también nutrición relacionada a lo deportivo así que va a ser una jornada de dos días completa bueno donde obviamente va a estar el centro de formación Daniel López con toda la área deportiva también Buenísimo Mariano vamos a seguir charlando obviamente más cerca de la fecha porque va a ser realmente grande y creo que el deporte de Tandil se va a ser presente ahí 9 y 10 de marzo PAS 721 ahí en la sede de Tandil Sport la segunda expo Tandil Sport la seguimos en cualquier momento Mariano Muchas gracias Muchísimas gracias Muy amable